Dios a Grecia, motivos los vincul... Mierda, pues no ¿Por qué Dazzo? ¿Por qué Dazzo? Si hay fuerza de la fuerza de la gente, ¿no? Ahora, ahora, vamos a ir a la fuerza de Xhaina Ok Si no se puede hacer la fuerza de la Cosmo y la fuerza de la Xhaina Si no se puede hacer la fuerza de la Xhaina La Xhaina es solo un arte de la Xhaina ¡Vamos! No me acordaba para nada de esta mina A ver si... Toma Warning Xhaina 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 Xh geometry Xhaina Xhaina X'dire ¿Cómo? En español, pero bueno Bueno, es un pelea por turnos No me imaginaba ni a palo Como un pelea por turnos Entonces me olvido de De Joystick Porque como que no A ver Ataque básico Elige un objetivo para atacar Te cago a piñas Los seres débiles como tú no merecen Tener la armadura Te mostraré el verdadero poder de un caballero ¡Sandar! ¡Croo! 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 ¡Urame nada! ¡Croo! ¿Y esto? Cuando haces un juego post-it tenés los derechos para mostrar las imágenes Bueno, 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 bueno ¡Caigo vestido! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Terrible! No me acordaba de que había una cadena Como que se haría sola siempre esa caja ¡Terrible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se hagan! Tenía una patada también No me acordaba de la patada Siempre como que puño de Pegaso Puño de Pegaso Puño de Pegaso Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Le animó Bueno, bueno, bueno Le animó ¡Toma! ¡Qué bonita que es! Como que no me... Es muy bonita para la imagen que tenía Para la voz Le cambió la voz, ¿no? Ahora tiene una voz toda kawaii, ¿no? ¿Eh? Va a ser la rechabuchaba el tipo En plan se la levanta Pero, por lo tanto No, no quiero hablar de la voz A ver Me... Me gusta que... Seiya... Pestañen... En la que están estas cosas Y hablan y tal Ahora, mira, no pestañen en ningún momento Pero Seiya sí Pero no me gusta la interfaz así En plan con las dos imágenes Y que una se ve allá delante de otra Para cuando esté hablando No me gusta, la verdad ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué haces una interfaz así Cuando podés usar las imágenes Y ya las usaste, no sé Iniciar el juego Parece como que empezó otro juego, ¿no? Tipo en plan... Para poder optimizar, no sé qué El país Bueno, dale No es un secreto Ahora ni siquiera aparece No me acuerdo en qué juego Me pasó eso Que no estaba Uruguay Como que no existía Había países con U Pero no estaba Uruguay Tipo, anda, no... ¿Qué es eso? No entiendo No capto Niño de menor de 16 años Dale Perfecto Ingresar No quiero que me hackeen la cuenta ¿Listos cumbiotes? Ok Iniciar De todos los wallpapers que hay De caballero del zodíaco En serio Tomás eso No sé ¿Qué es eso? Tienes un plan Y animación Invocar Ok Avanzado ¿Qué es esto? ¿Es un gacha? No En serio A lo largo del vasto espacio exterior Hay muchas constelaciones Y para cada constelación hay un guerrero divino Llamado Caballero Sigue las constelaciones Usa el poder de Atena para invocarlos Y lucha por la paz en el santuario Tremendo Para derrotar la cama What the fuck Y dale, casi yo No era esa quien quería Yo había apuntado el dragón Pero bueno ¿Quién sos vos? Elemento estelar Aceptaron ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Seiya está en el lugar de Atena para ir a los Cerros ¿Qué es esto? Es un gacho No hay tiempo 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 Pero si yo Mezca ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué intentas esta gente de ella? En ningún momento le enfocaron las tetas a Sayori en ninguno. Aquí es donde progresas en la historia. Hay mucha experiencia por ganar. ¡Toca para entrar! Toco para entrar. Me gusta que esté narrado. Eso sí está bueno. Mirá. Sigue toda la historia en plan... Mirá, capítulo 1. Bueno, bueno, bueno. Si sigue campaña duro... Puede ganarse todo, ¿eh? Es para darle al libro. ¿Qué? No es lo que se puede hacer. No es lo que se puede hacer. No es lo que se puede hacer. La dirección de historia es automática, toca para continuar la historia. Mira, era así. Aparece con este random que invocamos. Ok. Habilidad. Sí, eso ya me lo habías enseñado. Es animación, eh. Selecciona cualquier enemigo como objetivo. Ah, ya lo mato a este, ¿no? ¡Ah, pero está re OP este tipo! ¡Está más OP que el prota! ¡Pero bueno! Claro, es un nivel A. A no saber quién es este de unicornio, pero está... ¡Está re OP! ¡Joder! Yo le quité un poquito de barra al más grande y este hizo taca, taca, taca. Y los mató a todos, o sea... Es conocido, pero no tan conocido el juego. ¡Juegazo! Con bugs, pero juegazo. ¡Con bugs! No quiero decir que es juegazo. Nivel 2 al 3. Recompensa por aumentar. O sea, ya ganó la primera ronda. ¿Y cómo no ganarla, no? Podría pasar los textos. No estoy dejando que se pasen solos, pero... Nivel 2 al 3. No se les explica el Shaddai. Heu, ¿vale? Solo tiene que ser así. Ah, voy a pelear con este random. Dale, tranqui. Ah, se unió conmigo o que? Uh, mira, constelación de Andrómeda. Genial. Ahora, el tema es... Si yo quisiera moverme... Ah, no, es solamente en automático. No, yo no puedo moverme por ahí en plan... Porque... No, no me deja. La imagen de porno hentai es terrible Es el mejor de Sanseya, dudo que salga uno igual para móvil Es un gacha lo más free to play que puedas encontrar Y las animaciones y habilidades están muy bien pensadas Pero que tengan lógica con el anime Además los boots es como normal pensar que se actualiza cada semana el juego Si podes pero primero el tutorial Ah mira es un tutorial por eso no me dejo Siriu Ha pasado bastante tiempo, tú también conseguiste una armadura No esperaba verte aquí ¿Qué pasa si pasa en este sin sentido? Es un papucho Es un papucho siempre ¿Qué pasa en este sin sentido? ¿Qué pasa en este sin sentido? ¿Qué pasa en este sin sentido? Más chicas ¿Qué pasa en este sin sentido? Tú puedes ver que sea un golpe para mí de lobos es un potenciador que aumenta los ataques de los integrantes de tu equipo ok hay pasivas y todo un integrante de tu equipo para aplicarle una habilidad potenciadora se saco la armadura se saco la armadura que pesado que pesado no quería hacer eso bueno 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 nos quitamos toda la armadura nos quitamos todas las armaduras le da poder sexual es eso cinematic jet terrible pero bueno se le había tenido la pero bueno no que lo vas a matar claro ¡Suscríbete al canal! ¡Tú me continúes! Pero bueno, el animu, terrible, ¿eh? Terrible. No, no, no. No me esperaba para nada un juego así, para nada. Espectacular. Ataque básico, agrupar, salvaguardia, mejora y pasiva, ok. No fue mi intención, solo hay dos respuestas, uno de nosotros mata al otro, o... ¿Cómo? Estar a la espalda putiazos, o sea... Pero bueno... De nuevo, la narración está muy bien. Le da todo el toque, ¿eh? La narración está bastante bien. Las historias extra ofrecen más detalles sobre la historia principal y recuerdos del pasado. Además, te permiten ganar muchas recompensas de expediciones. ¿Relleno? Que están los easter eggs, acá está el... El Ahoba. Vamos a jugar el Ahoba, básicamente. Ah, y están como un desafío, o algo así. ¿Qué? ¿Y ahora sí me puedo mover, o qué? Ah, no, todavía no. Ahora que Shiryu de Dragón se unió al grupo, añádelo a tu formación de batalla. Ah, mira, preparar. Puedes encontrar a los caballeros que ya tienes a la batalla. Una vez ahí, los caballeros pueden moverse de acuerdo con su velocidad. El orden de los movimientos se indica sobre ellos. Todos los caballeros tienen un atributo de velocidad. Su valor determina el orden de los movimientos. Eh... Ok. No sabía que tenía que estudiar. Para preparar a Shiryu de Dragón para la batalla. Como la velocidad de Shiryu de Dragón está en segundo lugar, su turno será el segundo. Entiendo, entiendo, entiendo. Hemos aprendido los conceptos de velocidad y alineación. Ahora, a luchar. Bueno, a ver. Eh... Eh... Potencio a Shiryu. Y ahora... Eh... Mando... Full habilidad al más grandote. Ah, a todo eso. Están unidos. Cuando uno lanza un ataque básico en una batalla, el otro realiza un ataque de ayuda. Vamos. Tratemos de activar la ayuda entre Shiryu de Dragón y Seiya. ¡Vamos! Ok, ok, ok. Asegúrate de enviar buenos equipos a las batallas. Consigue caballeros que se unan. Que desencadenen ataques de ayuda con tus ataques básicos y que potencien tus atributos. A ver. Me gusta que tenga sentido dentro de tal. O sea, me gusta... Me gusta que, por ejemplo, justamente, como jugamos en la historia y encontramos a Shiryu. Ahora Shiryu está en nuestro equipo. Me molesta que le tengan que agregar la parte de gacha. Onda. Porque, justamente, en este anime, si me decís que es necesario... Hasta te digo, hasta cierto punto digo, bueno, ta, obviamente. Si ellos están solos todo el tiempo, no podés agruparlos. Pero vamos a decir la verdad. Yo vi los caballeros de Zodiacon. No todas las temporadas, pero vi la primera, la segunda y creo que la tercera. Hay bastantes peleas en grupo, en equipo. Solamente el Fenix pelea solo en algunas veces. Pero después todos ellos pelean con gente. Entonces, ¿por qué no podés seguir la historia como la historia está planteada? Y simplemente, o sea, hay dos personas en el grupo que yo no conozco y creo que no están en el grupo cuando están en el anime. Entonces, me molesta ese efecto gacha que es desbloquear o invocar personajes porque sí, ¿me entiendes? Porque es la movida, ¿no? Gracias a Genshin Impact. O sea, es el tema. Y entiendo que, ojo, esto es muy personal. Entiendo que la gente dirá, ah, bueno, pero es un detalle. O sea, es para tener más personajes, hacerlo más divertido. Aparte, mi grupo va a ser diferente a tu grupo, etc, etc, etc. Pero, para mí, sinceramente, que a mí me importa más la historia, me quita un poco eso. Pero, de nuevo, por ahora viene siendo bastante interesante. Muy pasivo también el juego. Muy de toqueteo y ya está. Pero, por ahora va haciendo eso nomás. No, preparar, no, está bien. Vamos de nuevo, habilidad tal. Bueno, hago lo mismo. Necesitas energía para usar habilidades. La energía se renueva automáticamente en cada ronda. Ok. Ah, mira, esto necesito dos de eso. El uso de energía se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Comprendo. Gasta tu energía y usa la habilidad de Shiryu de dragón. El energía está herido. Usa tu energía con cuidado y aprovecha la situación a tu favor. Trata de... Puedo pasar. Onda, yo no quiero pelear con él. Puedo pasar. Claro, no me conviene gastar la energía con él. Claro, porque este tiene ataque grupal. Más que nada, el gacha es por la plata. Les es rentable la ganancia que este modo de juego genera. Claro, exactamente. Es por eso. Pero, de nuevo, veo que acá hay una muy buena idea. O sea, muy buena idea. Muy, eh. Bastante... De verdad, me está copando. El cómo acompañan la historia con las cinemáticas y tal. De verdad, está bueno. Tienes que aplicar este conocimiento en las próximas peleas. Gracias, Kiki. Un genio de Kiki, eh. Me la está recebando, Kiki. Es todo esto. Súper... Oh, está bueno. Esta parte del interfaz no me gusta. Me parece barata. Me parece como que loco. No puedes hacer algo mucho mejor. Esto no está mal, pero tampoco está bien. No me gusta. Pero no me gusta en ningún tipo de juego. O sea, no... Lo cual... Vamos a decir la verdad. Es que, de verdad, eh. Lo digo. ¿Ves esto lo que estamos viendo? ¿Por qué no aparece el texto acá y ya está? Onda... De más de las conversaciones, de verdad. Lo digo en cualquier otro juego. O sea, ya estoy viendo a los personajes hablando enfrente uno del otro. ¿Por qué no directamente me aparece esto con el texto que toque Leti y ya está? Pero no, tenés que ponerme a los personajes de frente para que yo entienda que están hablando entre sí. Preparar, ¿no? Ah, mirá, un jefe. Bueno, eh... Lo siento, pero vos básicamente me haces tirar la pasiva de Tan. Voy a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Digo, en plan... No me lo he esperado. Y pega hasta que el otro muere. Básicamente, es terrible. Está chetadísimo. El primer pibe que saqué, que no me acuerdo. O sea, no sé cómo se llama. Está OP. Sin duda, las cinemáticas... Está muy bien. Me gustan mucho. Porque están hechas para este juego. Eso está bueno. O sea, que no agarraron simplemente... Partes del animo y lo pusieron acá, en plan... No habla el tipo, solamente gruño. Aquí, ahí... 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 Ahora, si, ahí... Aquí, ahí... Aquí, ahí... Habu de unicornio. Eh... Sí, esa habilidad con... Con su pasiva está buena. Es que... Vamos, está... Re OP. Me gusta el juego, eh... Me gusta el juego. Y eso... A mí me gusta mucho la... La materia con la armadura de oro continúa en el torneo galáctico. Ven conmigo y lo veremos. Eh, Kiki, vos. Me gusta un montón esto, eh. Me gusta un montón, sinceramente. Está bastante bien. Eh... Sigamos con la historia que quiero ver. Aunque tiene lobby. No lo quiero ver, pero tiene lobby. Entiendo por qué lo tiene, pero... Me pregunto... ¿Era necesario? Toca para omitir, ¿no? No, no. Vamos a ver. Claro, era la de Sagitario, es verdad. Es verdad que era la de Sagitario. Claro, sí, es la que tiene la flecha. Yo llevo viciando 550 días a este juego. Madre de Dios. Me encanta la imagen que eligieron para... Aprovecha a preguntar. O sea, que jugaste 550 días a... Al game. Sigue, tipo, en plan... O sea, estrictamente la historia. Onda, no... No hace boludeces a lo que me refiero. O sea, sigue la historia tal cual. Pregunta, una pregunta seria, eh. Y si sigue la historia tal cual, ¿Hasta qué arco llega? O sea, por lo menos, esta carta llega a dos. Sí, la respeta tal cual. ¡Puah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso es lo que no hizo, eh... My Hero Academia. Me refiero a la zona. Porque en lo que es la intro... La respeta tal cual. Respeta tal cual el anime. Y después se fuma un porro. Después se fuma un porro y quiere ser un MMORPG. Y no le sale. Creo que termina Hades. Y aún no lo termine, debería continuar. ¿Qué más? Es que me jugaría la historia, eh. Sinceramente. Me jugaría la historia, sinceramente. Está muy bien. Me gusta lo de preparar porque puedes cambiar de personaje viendo qué tipo de contrincante tenés para alinear a tu equipo de la mejor forma posible. Y eso está muy bien. Voy a seguir la misma estrategia que creo que para ahora debería ser la ganadora, ¿no? En plan... Aunque las animaciones me parecen como que están aceleradas. No sé por qué. Lo... Como que veo cositas raras. Entienden a lo que voy? Es como que está como por dos la velocidad. Como que no logro... Disfrutarlas del todo de alguna manera. Toma. Toma. A ver, podría seguir siendo la misma habilidad, pero creo que con esta ya lo mato, ¿no? Ya estaría. Ah, mirá. Y podés apretar el botón de automático para que lo haga automáticamente. Lo cual, a ver. De verdad. No es necesario. ¿Puedo cerrar esto? ¿No puedo cerrar? Esto está atrás mío. Les muestro. Esperen un momento. Acá. ¿What? Ah, están viendo el juego cortado. Ay, gente. Lo siento. Están viendo el juego cortado. Lo siento mucho, ¿eh? Uh, se me termina el turno. Pará, 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 pará. Ahora sí. Ahora sí lo ven completo. Acá tenemos, este, un botón. Acá en la esquina. Donde podemos, sale una barra de opciones. Y acá podemos poner automático para que literalmente, bueno, haga todo lo que tenga que hacer, ¿no? Básicamente. ¿Qué tal? Si querés farmear sin que te rompan las pelotas. Bueno, lo haces y ya está, ¿no? Pero ustedes saben que por mí siempre jugar al juego es importante. Eh, por el x2 del costado. Ah, está x2. A ver, ¿dónde? ¿Por dónde da 2? Pero está, está por velocidad x2, ¿dónde? Retirar, subir de nivel automático, informar. ¿Dónde está el x2? No veo el x2, ¿eh? Decime dónde lo puedo sacar. Bueno, ya está, ¿no? O sea, adiós. Ah, no. No está, no, no está. Está a velocidad base. Ah. No, a ver, de nuevo, me parecía que estaba a velocidad base. Ah, perdón, no puse mi cara de nuevo. Ese AW, yo juego por 2 o por 3 a veces. A ver, estas batallas en plan con esbirros random, yo también lo haría. O sea, onda... De nuevo, eso era repetir la habilidad y ya está. O sea, pero cuando tenés peleas más importantes, estaría bueno si que puedas manejarlo. Pero por ahora, de nuevo, viene siendo bastante pasivo todo esto. Que las cinemáticas se ganan el oro, ¿eh? Las cinemáticas se ganan el oro. O sea, vamos. Pero me gustaría que fueran el juego más así. Más que esta interfaz. Ya que ya regresamos, ¿eh? ¡Bien! 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 Está horrible. Pero vos crees que te parta la cara. O sea... A ver, vamos a ver cómo son las piernas automáticas. Ah, mira, está bueno porque, claro... Te quitan la parte de la derecha para, bueno, ver una película, básicamente. ¿Qué signo sos? Soy el maestro del libro. Ya, está bueno. Como el otro congela, perdés un turno con el otro. O sea, agarraron las habilidades del caballero y lo pusieron como si fuera un RPG. Lo cual me gusta un huevo. Tiene detalles este juego, de verdad. No quiero ser un hater, pero... Tiene detallitos este juego que valen mucho la pena. Pero tiene otros que me la baja. Pero tiene potencial. El buen toco, exactamente, madre. Que, si no me parece una lástima, lo copado que es ese personaje, pero no lo muestran tanto. O sea, cuando aparece el viejo y se pone mamadísimo, es el señor de la noche y te hace, ¡ah! Y explotaste, ¿no? Pero... Realmente es todo muy como esto de Anurne Nawa, el legendario, el legendario. Pero no hace mucho en la historia. Pero así me parece interesante, como que lleno de armas, el tipo. No sé. Ah, es el mensaje que no lo había leído. Aunque ahora meten caballeros de la precuela, que es el de Los Gambas. ¡Oh, qué demás, loco! ¡Mirá! Las cinemáticas son God. Onda. God, true God. ¡Mirá! 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 Por ejemplo, estos son esbirros que son de relleno, ¿entendés? Sabes qué va a pasar acá. Esto es directamente decir, bueno, me des un café. ¡Ja, ja, ja! Ya sabes qué es lo que va a pasar, pero... Yo estoy esperando que metan mi signo de la otra versión de Sansella. ¿Cuál es tu signo? ¡Oh! ¡Mirá! Te ponen de Fénix ya. A ver qué pasa acá. ¡Mirá! 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 ¡Paradio! ¡Mirá! 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 El Fénix mete quemadura. ¡Ustía! Muy RPG, ¿eh? Mirá, mirá. Como está quemado se va haciendo daño en cada... Ah, es una locura, ¿eh? Pero me gusta, te vas metiendo en estados alterados y demás Como si fuera RPG, o sea, está muy bien Tengo que le echar un vistazo ¡WARNING! ¡ONI-CAN! El caballero más roto de toda la saga, la verdad que sí Ah, todavía no se enteró Ah, claro, porque él no sabía Que había agarrado esa armadura todavía No sabía que era hermano Que como el demonio Que ha acumulado todo el odio Pero bueno Ah, pensé que iba a meter quemadura a todo el mundo Porque iba a pirar Es necesario que meta No, no es así Quiero decir, pa, voy a sacar el automático para meter un poquito de... Mira, este le mete a arder Atada Ronda 2 Aumenta Toma los 3 Ah, tenía dos vidas ¿Qué? ¿Cómo es del Fénix Revive? ¿Cuántas veces hace eso? Qué chetado, ¿no? Toca para fijar una habilidad disponible Automático Ah, mira Joder, no sé más Buena interfaz para cambiarlo rápido Podés sacar el automático desde acá Podés fijar Me gusta Me gusta O sea, es cómodo No es como para que no es jugar en automático Verán IEEKIE Selebur IKIE O sea, es 1 MINUTE IKIE Solidar Social Eh, mira el mano CT YKIE Obación Calentar A Esto es un poco más fácil. ¡Qué lástima! No lo he notado. Nada sin embargo. De nuevo, la detalla es totalmente estúpido. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? Me encanta, ¿qué me encanta? Me encanta, es que de verdad, parece realmente las imágenes de un hentai, es tremendo. En ese momento, me ha convertido en un hentai, y me ha convertido en un hentai. A ver si puedo agarrar el dragón de nuevo, yo quiero al dragón, ¿puede ser? Toma. No entiendo muy bien qué está pasando, pero no logro agarrar el dragón. Opa, pero bueno, ese era el de la Excalibur, ¿no? Al principio había que pagar un dólar para tenerlo, ahora se puede sacar de otras formas más gratis. Falta poquito, creo, ya. Perfecto. Bueno, estoy agarrando de un dólar. Paquete de la suerte, no gracias. Eh, aceptar. Estrellas, ¿qué es esto? Canjear, ¿cuánto tengo? 110. Eh, me puedo comprar dos de estas, ¡pum! ¡Pum! Pero gasto todo. Eh, ¿ya está? Ah, no, sigo teniendo... No, tengo... Ah, claro. Tengo una de estas, y necesito cinco. No, creo que no lo he entendido bien. Ahora sí, bien. Subir de nivel es la forma más rápida de volverte más fuerte. Tiene sentido, desarrollo. Puedes subir de nivel aquí. Mejorar. Te mostraré cómo subir de nivel de forma rápida. Decime, por favor, que haya automático, porque cosa que me embola la subida de nivel de los juegos estos en plan con cartas. Ahí va. Pum, 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 pum. Que cargue todo. ¿Ya está? ¿Para quién verga? ¿Quién verga es este? Pero bueno. Kraken. Pero bueno. Isaac de Kraken. Ni siquiera estás en la saga correcta. O sea, es que... ¿Entienden a lo que voy? Eh, con el tema de... Del animu. ¿Entienden a lo que voy? Onda... Me... Me... No sé. Es como que... Ponés tanto énfasis en las cinemáticas para mostrar bien la historia y demás. Y encima que vos me decís que la historia la respetan a rajatable y demás. Pero de repente puedo jugar el primer arco con el Kraken que está en la tercera temporada del Kraken. O sea, es como... Saga Poseidón. Exactamente. O sea, yo esa la vi. Que es la tercera. Es la tercera, ¿no? Entonces lo que voy es eso. O sea, me... No me gusta. Y es como que... Es necesario que sea un gacha. Eso es lo que pregunto yo. De verdad. En un juego como en los Caballeros de Zodíaco. Que es verdad. Que se ya es el prota. Pero loco, que siempre está con los demás. O sea, es que vamos. En este juego podría perfectamente jugar con Shiryu y con todos esos. No sé. Era necesario, sinceramente, que sea un gacha. Entiendo que es por el lado económico que le sirve un montón, pero... Uy, me están llamando. Atendemos en directo. A ver qué tal. A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué soy yo? Eh... Ah, sí. Mañana. Por favor. ¿Cuál es el primero de los Caballeros de Zodíaco? ¿es un fránsito? ¿Eres un fránsito con el nariz? ¿Estás recuperado? ¿Eres el fránsito? Quedad. ¿Ves? Es que justamente ahora va este con el Andrómeda, con el otro, o sea, es un equipo. Y estaría bueno, porque en cada stage, en cada parte, mientras que la serie va siguiendo, va avanzando, el grupo va cambiando, porque a veces algunos se quedan peleando con otros, hacen equipos diferentes y demás. Ahí tenés el juego, vamos, tenés un juego ya escrito ya. El problema es que no le vas a ganar a un Poseidón, por ejemplo, con los cinco principales por diferencia de stats normales. Claro, voy a decirle que en realidad, como el juego está planteado, tendría que ser, en plan, con personajes así random, con diferentes stats, con diferentes tipos de ataques y demás, ¿no? Tiene sentido. Tiene sentido. Ana, te diré igual, se quedó ahí, restauración de la armadura, ahí quedó. Eh, hasta tiene sentido, pero también te digo porque está planteado así, porque si vos me planteas que no haya gachas, podés ponerme los stats que vos decís que son necesarios para poder jugar, en los personajes principales. Ahora puedo moverme yo por ahí, me aparece una flecha por ahí, pero puedo moverme, no me deja moverme todavía, no puedo ni mover la cámara ni nada, puedo quitar eso. Ah, dale, déjame moverme, aparte, lo triste es que la pantalla está súper limpia, bien para que me deje jugar, que a mí me encanta que la pantalla esté súper limpia. Que mía esto, onda, se ve re zarpado el juego, se puede remover, o sea, pero no me deja moverme. Eh, a ver, Poseidón es SS y los caballeros son A y B, son dos rangos de diferencia. Claro, el gacha te obliga a usar otros PGs, claro, con las, es que justamente el sistema de SS y A y B y demás es para eso, para que vos tengas que modificar tus personajes y demás. Toca en la pantalla, toca en la pantalla. Ah, es, es un, es un point and click. Que raro, WTF, yo no hubiese elegido ese sistema para moverme, eh, en este juego. Onda. O sea, es todo, toca en la pantalla y ya está, tipo, tiki tiki, me pone muy joystick, boludo. Los esqueletos con armaduras. Te fumaste, te fumaste un pedazo de cacho de porro que es tremendo. Te fumaste un cacho de, pero un cacho de porro que es terrible, eh, preparar. Quiero, quiero ver a los nuevos. Me pongo, me pongo todo SS y que se vayan todos a la mierda. Tengo más personajes, tengo más. No puedo poner al Kraken. O es porque, ah, porque tengo, tengo de más, ¿no? O sea, pero no puedo sacar a este. Ah, todavía no me termina ese tutorial, loco. Déjame jugar. Bueno, dale. Quería ponerme a todos los caballeros dorados, olvídate. Conste. Lo que acaba de pasar. Yo quería que pase. Onda, yo quería ponerme a todos esos SS y que literalmente terminara el combate en 5 segundos. Pero lo que voy es, si hubieses querido, en esta pelea, jugarla un poquito, ¿no? Y ponerte todos los personajes B y A para, tipo, pelearla y que te cueste un poco, ¿no? No te hubiese dejado, ya que el tutorial te obliga a ponerte a un caballero dorado y que literalmente sea un pa, pa, pa. Y ya está. Onda. Y se terminó. Y se terminó. Las cinemáticas están reyendo. Pero tiene algunos temas en la animación del movimiento que queda rari. Queda rari. Pasa que nunca es necesario el joystick. Por eso no está. Claro. De nuevo. No es necesario. En esta parte, a mí me gustaría moverme con el joystick. Le da otra, otra kinestesia. No estoy hablando de que sea necesario. Sino que, para mí, sería mejor. Onda. Me pasa de que en juegos RPGs te aparece un joystick por acá. Bueno, por acá. Te aparece un joystick por acá, ¿tá? Ahí, ahí, no. Eh, ahí está. Te aparece un joystick por acá, ¿no? Pero la pantalla está llena de cosas. La pantalla está llena de cosas que nunca toqué. Nunca voy a tocar. Nunca me parecen útiles para el juego. Me da pena de que este juego sea súper limpio. Bueno, ¿para qué mierda? Le voy a mostrar la pantalla, ¿no? Me da pena de que este juego sea súper limpio en estos casos, ¿tá? Para estas cosas. Y no tengo un joystick. O sea, creo que ahora literalmente un joystick le haría mucho, mucho favor. En mi caso. Esto es muy subjetivo, claramente. Como todos mis videos. Mira cómo va cambiando la cámara para tal. O sea, no sé. Para mí le sumaría. ¡El Kiki! Pero bueno. Dale, que yo te escucho hablando en español, ¿eh? Que cambio, ¿no? Dale, que vos me hablabas en español en el lobby, ¿eh? Sí, yo quiero un juego de Sansella más de habilidad que de estrategia. Toma. ¡Bum! Pero bueno. Exagerado. Te rompo todo el primer nivel, ¿sabes? Hijo de puta. O sea. ¿Quién verga destroza el primer piso de una torre? En serio, claramente. ¡Yakata o buhkawaste oite! ¡Nante igusa da! ¡Uyurrasanay zo! De verdad. Vamos a hacer esto. ¿Vos sabés quién soy yo? No, no. Literalmente. Deja que pase. Onda. ¿Vos sabés quién soy yo? De verdad. Toma. ¿Qué? ¿Qué? ¿No menos? Unicorn kick. Ojo. Tengo que meterme. Bueno, bueno, bueno. Pero pará, van a matar a mi personaje dorado Me confié Me confié Voy a matar No tengo cura Ahora que lo veo ¿Qué? ¿Volva a todo el mundo? Ya está de nudo, de repente ¿Por qué? Si, yo quiero jugar No, yo quiero un juego de Sanseya Más debilidad Que estrategia Ojo, cuidado, mira que Estás hablando con Muda y Virgo, padre O sea, escuchame una cosa ¿Qué son los dos? Se viene un juego nuevo De Sanseya No sé cuándo, pero ya está para registrarse En la Play Store, ¿sabías eso? No me acuerdo cómo se llama, pero Puede ser O sea, digo Si ya tienen este Que quieras o no Aparte, con los años que tiene Veo que es bastante popular Y es un éxito Ya tienen el RPG Capaz que el otro Va más a lo que es A lo que es más la acción Y más la estrategia En tipo real Más que Un juego de acción por turnos Quizás No lo sé ¿Esto es que Cross Quiere morir Pero ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Como? Lo que se llama... Tienes que entregar tu vida para poder revivir la armadura ¿Qué decides? Pregunta si hay otra manera de renunciar a mi vida Pero te cambia En cómo va a proseguir la historia Wow, qué buen detalle No me esperaba ni a palo esta narrativa Renunciar a mi vida, claramente Imagina que me mata Y me mete la mano en el medio del pecho ¿Qué? ¿Cómo? En este tipo de vida cruz esta armadura ¿Cómo? 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 Ah, me oindo ¿Puedo? No, por favor ¿Puedes que carpeñar? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo? ¿Cómo? Yeah. ¿Puedo? ¡Adiós! ¡Wow! クロスの箱だけ いたずらはやめたらどうだ ひどい奴らだな せっかく人が親切にペガサスのクロスを運んできてやったのに そいつは悪かった でもシリはどうして来ないんだ クロスの修復には セイントの血が大量に必要なんだ だからシリは自分で手首を切って なんだって それじゃシリは死んだろうか おい その場で それはそうな感じで 私は死んだろう -寝てください -何を取り掛けてください - 隠しづく手を取り出す - 隠しづく手を持ってください - 死にづく手を失ってください - そして既にいっきを連れて - くらを取る - 隠しづく手を取り出す - くらを取り出す - 隠しづく手を取り出す - おい! - 悪! - 速! Mira, se pone la armadura así sin más. Es decir, el ser humano en la vida de los seres humanos que hemos tomado. ¡Shi-huu! ¡Hyoga! ¡Aquí para poder llegar al ser humano que se supone que el ser humano le dio la esperanza! ¡Shi-huu! ¡Hyo! ¡El ser humano de los seres humanos que se han perdido! ¡Simplemente! ¡El ser humano de los seres humanos que se han perdido! ¡Shi-huu! ¡Shi-huu! ¡Hyo! ¡Hoy! ¡Aquí que se está recuperando! Osea Mu, escucha Mu Eso no es recuperarse Mu Una transfusión lo quería hacer Si, pero Mu dijo no Kiki está aquí sin ir a tu grupo What? Reclamable Pero ya no tenía un Kiki yo Espero que Que Yuga pueda escapar De esa otra dimensión ileso Que pueda volver a un lugar seguro Que raro Que como de Yuga desapareció Y parece que se fue lejos Que Kiki yo Entonces estás bien vos Porque ahora estás saliendo conmigo Ruinas épicas Pum Eh Creo que ya jugué suficiente Como para tirar un veredicto Eh, a ver Está, está bien Está, está muy bien Está muy bien Primero que nada Voy a empezar por lo positivo En realidad voy a empezar por lo negativo Para mí, claramente Porque Porque Es bastante poco Primero que nada No me gusta Que Sea tan pasivo O sea que depende Que No requiere tanto de mí Sinceramente O sea, literalmente Es uno de esos juegos Que estás así con la pantalla Tiki 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 Quineestéticamente hablando Ahora Eh Las interfaz de texto Me parecen Aburridísimas Y muy simples Eh Ustedes saben que No me gustan para nada Las interfaces de texto En donde simplemente Agarran El dibujo En PNG De uno de los personajes O sea, las imágenes de uno de los personajes Y Y están ahí Y menos en esta Porque es como que Estás en la historia Y de repente tipo Seiya le está diciendo a Kiki que En plan Guaaah No, cómo puede ser Eh Mi amigo Shiryu Está en coma Y no No sé qué hacer Y está ahí en la posición de pelea Es como que No sé Eh De nuevo Mucha gente me dirá Ah, eso es cualquier cosa Estás Yo qué sé Quejándote por quejarte Y demás Pero de nuevo Me desconecta O sea, no No me gusta O sea Y sé que se puede hacer de una forma Más simple aún Y que queda hasta mejor O sea, no No sé Porque los personajes ya están ahí Es que no No es como que no están ahí Los personajes ya están ahí Simplemente aparece el texto Y ya está No, no No necesitan más nada Pero bueno Eh Las peleas parecen bastante interesantes Con estados alterados y demás Le dan mucha jugabilidad Ya que depende Va a depender un montón también De qué tipo de personajes tengas en el En el grupo Para meter tantos estados alterados Y ver qué es más débil que otra cosa Y también hay un tema de la velocidad Para saber el orden en el cual atacan Que eso también es para tener en cuenta Para poder hacer tu combo de mejor manera y demás Me gusta un montón Pero Pero Esto Lo que acabo de decir está atado a El sistema gacha Y el sistema gacha a mí No me gusta También debo decir Y empezando por lo bueno De que creo que esta es la mejor forma De implementar un sistema gacha Ya que Tiene que ver con El sistema del juego Y tiene que ver Onda En plan He jugado juegos gacha Que literalmente Tienes 120 personajes Y los tienes por tener Simplemente por decir Usa el que te gusta más Y usa Cual tenga más podercitos Que te gusten más Pero este tiene que ver Por el hecho de que Dependiendo de qué tipo de personaje tengas Vas a poder hacer un grupo mejor Y demás O sea En este le vi más sentido Que tenga un sistema gacha No me termina de gustar del todo También O sea si No fuera gacha Y esto fuera full de historia Y tal Como ya lo he conversado O sea que Lo he dicho Mientras que estaba probando el juego Eh Le ganaría Vamos Sería uno de mis juegos favoritos Literalmente O sea no Pero vamos Del tirón Eh La falta de joystick Y la falta de que Yo esté ahí No sé Porque por ejemplo Monster Hunter Stories Ta Que También es un combate por turnos Ta Obviamente Hacer combate por turnos Vos no estás ahí peleando Y tocando Todo el tiempo en la pantalla Si También estás Es un poquito más pasivo ¿No? El tema del combate Pero Gran importancia con el pero Los combates Eh Dependen de vos Porque también tienes que pensarlo un montón Y aparte Fuera del combate Si manejas al personaje Ergo Tienes que jugar al juego Y acá De nuevo Es como que El combate es así Mientras que no estás en el combate También estás caminando así Estás pasando el texto También así O sea Es como un poco Realmente O sea no Es como que casi No sé Para eso me pongo a ver Los caballeros de zodiacos ¿Sabes? Digo Quiero jugar a un juego Entonces Estar así todo el puto rato Me parece como que te desconecta Más que conectarte al videojuego Eso Para mí Claramente Para mí Si Si sufriremos con las velocidades ¿Ves? Claro El sistema de velocidad tiene que ver con eso ¿No? Por el tema de que claro Si uno es más rápido que otro Se te pone Se te interpone Se intertalaca en el tema de De la posición Y del turno En el cual va a tener Y eso tiene que ver con el tema de los golpes Digo De los ataques Te dejaría ver mi cuenta Para que veas los personajes que hay ya Eh Bueno Si tenés una imagen ¿Estás? Si entras a la cuenta ahora Y me mandas una Una screenshot a Instagram O al Discord del canal O a lo demás Lo vemos y lo muestro Que esto va a estar para el video de YouTube Así que aprovecha que así queda dentro de De esto Si lo podés hacer rápido ¿No? Este Ahora hablando a lo positivo directamente La historia Me encanta Me encanta Y lo vuelvo a decir Todos los tipos de juegos Que son en plan de Un anime O de un manga O de una No sé De lo que sea De un dibujito De una película Lo que sea Loco Que no tienen que inventar nada Que no tienen que inventar un guion Que ya lo tienen hecho O sea Literalmente Hay un juego de Naruto Se hacen un juego de Naruto Que ya los hay Pero son una mierda Si hay un juego de Naruto Por favor Que literalmente siga el puto anime de Naruto Ya está hecho Es que no necesitan hacer nada No necesitan No necesitan inventar un MMORPG de Naruto Ya está pronto Quiero ser Naruto Para así Llámenme loco Pero si juego un juego de Naruto Quiero ser Naruto O sea No necesito Hacerme un ninja Para tal ¿Puedo ser Naruto? Gracias O sea Puedo seguir las historias de Naruto Puedo ver Como capturan a Sasuke Y como lo puedo ir a buscar Con Lee Neji y demás O sea Esto es exactamente lo mismo Me encanta que haya empezado Con el tema de Del tema de la armadura Cuando Seiya se gana la armadura Y demás Y roban La armadura de Sagitario Para después Y Fenix es el malo Y después Ese es el primer arco Me encanta Me encanta Me encanta que sea así O sea me encanta La verdad ¡Bien! Aprende My Hero Academia Que me rompiste el corazón Porque el comienzo De ese juego Empieza con el Literalmente el prólogo del anime Y después Se va la chota Después se va la chota Y dijo Che y si somos un MMORPG Y de repente Te pasa Que en este juego no pasa Gracias a Dios Que ves a No se cuantos Dekus Hay 100 Dekus En el mismo lugar Y te dices Dispara nada De repente estamos en Naruto Y tenemos ahí el Jutsu El Jutsu Clones de sombras No Lo que pasa es que estamos en un mal juego Eso es lo que pasa Acá no pasa Pero Eh Ah por cierto No se en que calidad gráfica jugué Lo cual Ojo Yo creo que estamos jugando al máximo Porque bueno Todavía no puedo verlo porque Esto no se ve Pero no me deja Hacer otra cosa Que esto Yo creo que estamos en máxima Si se puede más Que esto es una locura Porque se ve de puta madre el juego Se ve de putísima madre O sea Tiene un apartado gráfico Un estilo gráfico Y una calidad gráfica Muy envidiable Me gusta Me gusta como se ve Las cinemáticas son God Son God La narrativa El que El 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 Kiki Este narrando Todo lo que tienes que hacer En el tutorial Está muy bueno En español encima O sea Que no se si No se si era español latino Puede ser que sea español latino Una locura O sea Realmente Como se nota Cuando grandes Eh Grandes nombres de la industria En el En el videojuego móvil Están Juntos Para hacer un buen juego Eh Y que diferencia Cuando pueden tener Eh Los Los permisos Para utilizar las imágenes Onda Se nota Y agradecido estoy O sea Tencent GT GT Arcade Eh Timmy Studios No me acuerdo Quien más estaba dentro de este juego Alguien había aparecido en 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 la intro Pero grandes Grandes este Nombres habían aparecido Realmente se nota O sea Está muy bien hecho Está muy bien pensado Eh Y Me encanta Porque es un juego Un streamer O youtuber Le puede hacer a esta serie Porque hasta puede seguir Los capítulos y demás Me encanta O sea Vamos Está Me gustaría hacer una serie a este juego Y es Y eso que vamos Decir eso de un juego móvil Me encanta decirlo Ojalá lo podría decir más Pero Hay muchos que me quitan Me quitan Me quitan Me quitan Este tiene cosas malas Pero considero De que realmente están Mucho muy bueno Como para poder seguirlo Eh El de Sao Puede que te guste Aunque también es gacha Pero con skills El de Sao Creo que tengo un juego de Sao O creo que Me había descargado un juego de Sao Pero no me andaba muy bien Pero creo que fue cuando Cuando todavía tenía Cuando todavía estaba emulando Android Eh Vía Bluestacks Y por eso no me habían dado Porque no hay un juego de Sao En la Play Store, ¿no? Que si todavía no salió, ¿no? El Insta no me abre Qué raro El Insta no te abre Pero que no te aparezco yo en Insta No te abre a vos La aplicación de Insta No entiendo mucho Estás intentando pasarme la La imagen Si querés Entrate al Discord Y ponerlo ahí en el chat De general Eh No sé, por las dudas te pongo Te pongo acá Te hago Te hago el tremendo El tremendo y rico spam Que creo No me acuerdo si era Ah, sí, no era Jajaja Era así Ahí está Ahí está el Discord ¿Hay Discord? ¿Hay Discord? ¿Hay Discord? Hay Discord, sí Está el Discord ahí de Del podcast En donde podemos hablar todos juntos Bueno, hablar no Pero podemos escribir Y ahí hay movida de memes Creo que el canal de memes Es el que más se mueve Pero todavía hablamos ahí Un poquito de tal Eh APK Pure Ahí va En APK Pure Está claro Si todavía no está en la Play Store Pero lo podría probar O sea, porque en realidad Creo que sí Creo que lo intenté probar En su momento Pero en Bluestack No funcionaba muy bien Y nada más realmente ¿Aconsejo jugar este juego? Sí Es que la verdad Está muy bien Está muy bien Está muy bien el juego O sea, me gusta que O sea, poder revivir la historia De los caballeros zodiacos Que el este está muy bien Pero de nuevo Hablando de lo malo No me gusta Y ya lo dije No me gusta estar En el primer arco En donde el Fénix Es el villano Y de repente pueda jugar Con el caballero dorado De la Skylybur Creo que era ese El de Capricornio ¿No? Era el caballero dorado de Capricornio No me acuerdo el nombre Ni a palo Pero el signo Era el de Capricornio ¿No? O sea, es como que Como yo me conozco la historia Y aparte juego como un fan Que creo que La mayoría de la gente Que juega este juego Es porque es fan del anime Queda como raro ¿Entendés? Queda como que Onda Bueno, tendrías que estar acá Onda Como que todavía no te conocimos En la historia Y de repente ya lo tenemos en el grupo ¿Entendés? Como que no No sé Pero bueno Entiendo que es una forma De hacer los juegos O sea, yo qué sé Éxito tendrán Porque claramente Esto sigue apareciendo Una y otra Y otra Y otra vez Así que Al final Bueno No está hecha La miel para No sé qué De las No sé qué quise decir Pero lo que voy a decir Obviamente Si vemos a los números Me imagino que A la mayoría de la gente Que juega estos juegos Le gustará ¿No? Listo Mandé tres fóticos Excelente En el Discord ¿No? Espérame un segundo Sí porque creo que No tengo Sí, en el Discord Espérame un momento Que Que lo abro O abierto O abrido A ver ¿Por qué me demora tanto En abrir el Discord? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Padre, dale Padre Ahí está Eh... Tiki, tiki, tiki Entendido Nuevos mensajes sin leer En general ¿No? Ahí está ¡Para! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! Espectacular A ver Vamos a mostrar acá A la sacada de chota Vamos a ver acá La sacada de chota Del buen hombre Que juega... A ver Ahí se ve ¿No? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Para! Porque no me acuerdo Eh... Me imagino que aparte del juego Te lo habrá... Lo habrá explicado ¿Cómo es que es ella Y el grupo ¿No? Porque es ella y el grupo Eh... Tiene... Llega a tener la armadura De esta tipo normal De ellos Pero con alas ¿Cómo era? ¿Qué pasaba eso? No me acuerdo Pero bueno, bueno ¿Qué más tenés acá? ¿Tenés una waifu acá? No sé quién carajo es esta Parece... Bueno, parece la chica esta, ¿No? La... La Atenea No me acuerdo... Saori Parece Saori Pero con diferente peinado Esta también parece Saori Empieza que todas parecen Saori, ¿No? ¡Claro! Mirá, 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 mirá Pero bueno, bueno, bueno Tremendo, ¿Eh? Mirá la armadura de esta Claro, la armadura de... De Géminis Pero cuando no aparece... El caballero, ¿No? Eh... Con la sangre... De la diosa Atenea Ahí va... Se mutan, ¿No? Como que evolucionan las armaduras O algo así ¿Qué demás, boludo? A ver, ¿Qué más? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ja! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pedazo de cacho! ¡Tremendo! ¡Claro! A ver... Ayoria de Leo De la armadura divina ¡Pero bueno! ¡Tremendo, tremendo! ¡Pedazo de cacho de personaje, boludo! Me encantan los detalles O sea, está bien... Está muy bien detallado, ¿Eh? Está muy bien detallado, realmente ¿Qué más, qué más? ¡Bueno, bueno! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Zanatos! No, este ya no... Esto ya no lo conozco, ¿Eh? O sea, no... No sé de qué arco es ¡Zanatos! Parece... Eh... Bueno, por la armadura, ¿No? De... Del arco Cuando aparecía... Cuando... Es que no me acuerdo De qué arco era Yo me acuerdo que en una Había un arco En donde Los que habían muerto De los caballeros dorados Volvían Como la... La saga de Hades Ahí va la saga de Hades, ¿No? ¿Puede ser? La... El arco de Hades, ¿Puede ser? Las skins Algunas están, pero... ¡Uff! Eh... ¡Ah! Pero estos son skins O sea, le podés cambiar la ropa Le podés cambiar ¿Dónde la armadura? Tal... Cuando salen las armaduras divinas Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Esa es tanazo Salió un toque mal Eh... Claro, porque se estaba cargando la imagen Creo que sacaste la screenshot, ¿No? Porque está como media... Tal... Pero nada, está muy bien, boludo Está muy bien No, es que de nuevo Pero es un buen juego Es que de verdad Digo, si... Si les gusta la historia A mí me pareció bastante bien Bastante potable por la historia Eh... Pero... Pero... O sea... No puedo no decir Las cosas que no me gustaron O sea... Que... Que son pocas Pero al final es que... Modifican el tipo de juego Que se yo Pero bueno ¿Lo recomiendo? Pues lo recomiendo Mirá, acá Yo recomiendo un gacha Ahí, recomendando un gacha Pero... ¿Qué querés que te diga? O sea... Me parece... Si respetas full la historia Que por lo menos por ahora Venía bastante bien Aparte está con precuelas O sea... Con las sobas y demás Ahí un poquito... Tal... Creo que por ese lado No me molestaría tanto El tema del sistema de gacha Me gustaría ver Hasta qué punto Se podría llegar a complicar El combate Con el tema de los tiempos Y... Y los estados alterados Que a mí me gusta mucho Eso en un RPG Pero está... De nuevo La... La pasividad de este juego Es too much O sea... Para mí Lo cual... Y lo vuelvo a repetir Me da tristeza Me da lástima Ver lo limpia que está la pantalla Y que no me pongas un joystick Me da... Porque decís... Loco... Que vos sí tendrás que tener flor de joystick O sea... No tremendo joystick de tema de tamaño Pero... Le pones un joystick Y que yo me pueda mover No te pido que seas mundo abierto No te pido que me pueda ir a donde quiera No, no... Seguirle con la historia Está perfecto Pero donde yo me pueda mover Guau... Porque me hace más partícipe de la historia Anda... Yo... Fui hasta allá No... Tiki... Anda... Me siento como si fuera un RTS Literalmente... Tocar tanto tipo del tema de... De... Ve hasta aquí... Me parece más a un RTS que un RPG Que los RTS también son RPG hasta estos puntos Pero entienden a lo que voy O sea... Real-time strategy No es un... Un juego de rol Básicamente... Bueno, es un... Es un juego de rol Pero entienden a lo que voy No es como un MMO Básicamente... Aunque esto tampoco... Se entiende a lo que voy Espero que se haya entendido Si supieras lo que se complica... Eh... Hay... Vezes... Me imagino... Eh... Que tenés que pensar demasiado en lo que hacer Me encanta... Es que eso es lo importante... Justamente esa es la... Como que la... La movida, ¿no? En plan... Bueno... Ahí... ¿Quién toca primero? ¿Quién le va? ¿A quién le pones el estado de... De mejora? ¿Y quién lo pones en modo de defensa? Y tal... O sea... Me gusta... Me gusta... Porque la idea es eso... O sea... Si un juego no es así... Es un juego por turno... O sea... Al final que... Al final directamente pones todo en automático... Y que el juego se juegue solo, ¿no? Es un poquito... Tal... Pero bueno... Eh... Recomendado queda...